¡Konichiwa! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estoy grabando esto de forma un poco improvisada. Puede que estés viendo esto en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Instagram... No sé, donde estés viendo esto, vengo para explicarte una cosa. Y es que acabo de lanzar Análisis Ninja. Te explico lo que es. Es una newsletter en la que cada semana voy a analizar a una persona, creador o creadora de contenido, y vamos a ver qué hace, cómo lo hace, cómo monetiza y todo esto con el fin de aprender, de poder inspirarnos y de, si es posible, aplicar aquello que hacen. Porque, bueno, pues yo como creador de contenido, que tiene su membresía actualmente cerrada, pero en breve la abriré, la estoy dejando muy chula, ya verás. Pues eso quiero aprender. Quiero aprender de aquella gente que tengo como referente. Y quiero hacerlo públicamente, porque al final son cosas que hago yo, que tengo mis notitas y me guardo mis cosas, pero digo, oye, pues esto lo puedo aprovechar para la newsletter. Entonces, ¿cómo te puedes suscribir a esta newsletter gratuita? Tienes dos opciones, ¿vale? La opción número uno es ir a contenido.ninja y poner tu correo electrónico. Y si todo va bien, en principio, cada domingo, vas a recibir este Análisis Ninja. Además de que a lo largo de la semana, normalmente dos o tres veces a la semana, pues mando mis newsletters normales, en las que hablo de creación de contenido, de marca personal. Cuando publico un podcast, pues como este, también lo publico directamente aquí también en la newsletter. Ya sabes, contenido.ninja. O, bueno, pues también es lo mismo, contenido.ninja.substack.com. ¿De acuerdo? Hay otra manera en la que te puedes suscribir a esta movida y es en LinkedIn. Si me sigues en LinkedIn, pues puedes ir a mi perfil, bajas un poquito y en la parte de destacados hay una parte que pone Análisis Ninja y ahí está la newsletter. Te suscribes y ya está. Yo prefiero que lo hagas de la otra manera, ¿vale? Si me preguntaran, Jaumad, ¿cuál de las dos maneras es mejor para ti? La otra. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque sí que es verdad que en LinkedIn tengo ya 2.022 personas con solo una edición de esta newsletter y en la otra, con muchas más ediciones, antes de lo de Análisis Ninja, ¿no? Pero hay que decir que en los meses que llevo con la newsletter de contenido ninja, todavía no llego a... Vamos a ver cuánta gente tengo. No llego a 500, 445 suscriptores o suscriptoras. Sí que es verdad que en LinkedIn no tengo el correo de la gente y en el otro lado sí. Pero es que además en el otro lado te lo voy a mandar antes porque en LinkedIn lo publicaré los lunes y en mi newsletter más personal, digamos, lo publicaré antes los domingos. Y además, pues más cosas, el podcast, etc. Así que nada, esto es para decirte esto, que espero que te guste. Lo que voy a hacer es eso, coger, analizar el contenido de alguien, ver cómo lo hace, ver qué cosas se hace bien, qué cosas se hace mal. Te doy mi breve opinión, no es tanto una newsletter o una sección de opinión, sino más de análisis para poder aprender, inspirarse y, si es posible, aplicar. Así que nada, te dejo los enlaces por donde estés viendo esto para que te puedas suscribir y espero que lo hagas. Nos vemos en el Toyo. Hasta luego.